El Ministerio de Obras Públicas habilitará desde el lunes 12 de agosto un nuevo carril en la carretera Los Chorros para facilitar el tránsito de las personas que deben viajar hacia el occidente del país y viceversa. Los horarios de circulación serán de 5 de la mañana a 8 de la mañana, tres carriles de occidente a Santa Tecla y un carril de Santa Tecla a occidente. Y por la tarde de 5 a 8 p.m., tres carriles de Santa Tecla a occidente y un carril de occidente a Santa Tecla. Las autoridades destacaron que se mantiene restringido el paso de vehículo de carga, a excepción de pipas y trenes de aseo. El MOP espera que los trabajos de reparación finalicen en 2020.